Ha sido liberada una versión nueva de GIMP, la 2.8.6, para instalar en Ubuntu 13.04, Raring, 13.10, Southie y Linux Mine 15. Vamos a ver cómo instalar GIMP 2.86 en Ubuntu, 13.04, 13.10, Linux Mine, G y GIMP. Bueno, la 2.8.4 en Ubuntu 12.10, eso ya lo sabemos. GIMP es el programa de manipulación de imágenes de GNU. Es una pieza de libre distribución de software para tareas como retoque fotográfico, composición de imágenes y creación de imágenes. GIMP trabaja en muchos sistemas operativos y se traduce a muchos idiomas. GIMP tiene muchas capacidades, puede ser utilizado como un simple programa de dibujo, una calidad de programa de retoque fotográfico experto, un sistema de procesamiento por lotes en línea, una imagen de la reproducción en masa de renderizado, un convertidor de formato de imagen, etc. GIMP es expandible y extensible. Está escrito y desarrollado bajo X11 en plataformas Unix. GIMP vamos a ver esta nueva versión, los avances que trae. Fijar el ahorro de URI se rompe para permitir solo la exportación y fijar y guardar exportar los archivos comprimidos. Fijar la separación del pincel para dibujar en cualquier dirección. Aumentar el tamaño máximo de los cepillos por tapeles y patrones a 1024x1024. Asegúrese de que los objetos de datos se guardan cuando se cambió solo su nombre. Nos permita que los muelles de la ventanilla única para reducir el tamaño más pequeño de su solicitud. Asegúrese de que los muelles del derecho de la ventana única mantienen su tamaño a través de sesiones. Permitir cambiar el espaciado de los cepillos nos genera de nuevo. En el modo de ventana única haga escape, mover el foco o la lona, un pitido si el foco ya está ahí. Sea inteligente acerca de las fuentes no disponibles y no te choques. Hacer clic en el botón de cierre de la ventana única. Renunció GIMP a hacer ver close, control W, solo cierra ventanas de imagen y las pestañas no los muelles. Hacer trabajo de GIMP plugin debug nuevo después de clip. Tala ha cambiado. Fijar el cultivo celoso de bordes transparentes. Añadir a color de degradado, default dinámicas, herramientas, un montón de correcciones de errores. Un montón de actualizaciones de traducción. Para las versiones anteriores de Ubuntu, instalar GIMP 282. Para instalar GIMP en Ubuntu Linux, main abierto. Pulsar control alt T y copiar los siguientes comandos en el terminal. Control alt T. Y vamos a ver. Sudo add apt repository. PPA, dos puntos, nobslab, barra PPA, guión, 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 vamos a ver, un segundo. GIMP. Por cierto, GIMP es un gato. Después de especular sobre lo que era la mascota, Gliber se llama sudo apt-get update. Un tipo de gato, pero es un gato. Bueno, ya he terminado la actualización de repositorios y vemos que hay uno, euchreteam, que da error. Y este es el momento de corregirlo. Nos vamos a configuración del sistema, software y actualizaciones. No se me ha olvidado como se llamaba. Es el launchpad EURESTEAM. EURESTEAM. Muy bien. Pues ese hay que quitarlo de aquí, de otro software. EURESTEAM. Aquí está. El caso que está de marcado, no, aquí está marcado. Contraseña. Vale, ya lo hemos quitado. El error que teníamos lo hemos quitado. Y ahora, después de la actualización, que tendré que acortar porque se ha hecho eterna, proseguimos con la instalación de GIMP. Sudo apt-get install GIMP. Contraseña. Esto va más rápido. Sin problemas. Me ha cambiado la actualización cinco veces de wallpaper. Y son cinco minutos cada wallpaper. 25 minutos de actualización. El update. Ahora, extras. sudo apt-get install GIMP. 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 Plugin. Registry. Ahí. Y queda otro extra más. sudo apt-get install GIMP. GIMP. Resign t. SIE. Estos son herramientas nuevas. ahora comprobaremos que funciona bien vamos a abrirlo se abre perfectamente nos encontraremos alguna funcionalidad más pero eso es todo funciona a la perfección a ver aquí en x foundry tendremos algún filtro más o lo que sea ya está actualizado vamos a verlo acerca de jim 286 de acuerdo pues ya está actualizado him hasta la última versión más reciente hasta el próximo vídeo